¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple y gracias. Desde ahora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana está activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy, chicos, vamos a volver a nuestro Unknown King, como yo lo llamo. Tal vez tiene nuestro nombre, pero a mí se me sale más fácil acordarme de eso. Así que nada, vamos a ver qué onda. Disculpen si me muevo tanto, pero es que me incomoda. Y la fin. Entonces. Hemos revisado buena parte de este sitio, Fungal Waste, no quiero ir. Me gustaría ir para el lado de allá, así que voy a bajar yo creo. No me habla nada en especial, importante creo yo, no me sirve de nada. Este juego ya me ha dado muchísimas horas de juego, o sea, más de 24 horas de juego. Y aún creo que me falta mucho, en serio. Uf, porque he visto videos de... Que ya, por ejemplo, gente que tiene cosas increíbles. Cuando digo cosas increíbles son... Ura, no sé. Monstruos voladores que te siguen y cosas como... Por eso es que yo sigo bien loquita. Y aquí me enfrenté a la ira de estos gusanos de mierda. Yo voy a... dejar pasar eso nomás. Cuidado por acá, que es lo que quiero hacer. No quiero perder tiempo yendo a otro lado. La verdad que quiero llegar a ese como... Especie de como máscara que hay allá. Uah. No lo vi. No lo vi venir, no lo vi venir. Uah. Ya, ok. Esa es mi equivocación, la verdad que... Me estoy equivocando mucho. Me encanta el... Como el ambiente que tiene este juego, en serio. El sonido del ambiente es genial, ¿no? Acuérdense que aquí estos se transforman. Me conviene por el simple hecho de que puedo ganar... eh... Que... Que... ... ... Yo voy a ganar... Eh... Bla, bla, bla... ... mía y no ha habido nada que podamos comprar, o sea, más de 30 días, ok, este bicho así no me gusta para nada, es como lo peor que te puede pasar en esta vida, es lo peor que te puede pasar ese bicho, yo creo que ya teniendo 22 mil y yo por lo menos sacando aparte el oro, y ya saben dónde lo saco, ya se me hace más simple la verdad, como que ya no es tan difícil, por lo menos el tema del oro, o sea, del geo, obviamente los combates siguen siendo agresivos y todo, pero tampoco nada del otro mundo, por otro lado, aunque tengamos 22 mil, no lo podemos utilizar, así que solo podemos utilizarlo cuando aparezcan nuevas cosas, así que al final, por ahora, da lo mismo tenerlo si, es un plus, pero siento que no tan grande, o sea, me preguntarán por qué hago eso y por qué me enfrento a que me pegue, por qué, es lo más fácil, la verdad, igual después, si vengo de otro sitio, voy a recuperar un poco de alma vamos a ver me va a querer pegar, está clarísimo, y fíjense que ni siquiera puedo saltarlo, o sea, nada así que queda lo mismo, ahora yo quiero llegar arriba, no me acuerdo si es que era posible o no no me acuerdo sinceramente no no tengo recuerdo de si es que era posible o no llegar allá tal vez no llego, o no alcance a llegar no lo sé si me acuerdo pues acá hay algo va a pagar es una miseria de lo que tienes que pagar o sea, pagar 50 realmente geos es nada, nada, absolutamente nada para la economía que yo tengo, por lo menos ahora no dé, o sea, no se engañen, porque el juego sigue siendo muy complicado en muchos aspectos ahora igual yo me he acostumbrado un poco, pero no quiere decirle que sea un experto en todo nada fíjense que, uff, a veces pasan esas cosas y uno dice, pero cómo es posible que me caiga, bueno, te caíste, no hay nada que puedes hacer porque no reaccionas justo en el momento que necesitas reaccionar ¿quién chucha sabe que eso va a aparecer? nadie ya estoy muy cerca de la máscara, esta sería mi primera máscara de ese estilo, ojo dice que allá arriba hay algo o me fui, es tonto dice que allá arriba hay algo ahora, estamos muy lejos de todo, así que una estación acá sería pero lo mejor que puede existir en el universo pero no se ve nada y aquí yo no sé por qué tengo ese presentimiento de que no voy a entrar todavía a esa tienda pero tengo el presentimiento de que algo hay algo hay sinceramente, algo hay no me quita ese presentimiento ahora, quiero ir hacia arriba porque claramente o mente clara me indicó que había una especie de estación aquí así que me conviene llegar a la estación porque si morimos estamos acá si los pago no me interesa pagarlos pero fíjense que la silla aquí está quebrada eso quiere decir de que no puedes guardar acá a eso se refiere o sea no puedes guardar o sea va a instalar a shit mother fucker ahora ya teniendo acceso a eso ya es más fácil si mueres puedes volver vamos a entrar acá y vamos a ver qué es lo que hay como unos sabios me parece ok ahí nací y me quedé pegado a ella ok no puedo salir a esto no me huele bien para nada chicos en serio me dicen siéntate intenta descansar bla 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 y estamos pegados a esta maldita puta mierda ya por lo menos fíjense dónde estamos estamos ahí metidos acá pero pienso que este es un jefe es el pensamiento más claro que tengo y definitivamente es un araña ok ahora el tamaño la forma I don't know I don't know no lo sé ahora aquí voy a entrar porque pareciera que hay algo ya voy a tener que usar la mentalidad de antes de perder nomás me voy a dejar con una vida y ok espero que esto haya valido la pena serio porque no sabemos todavía si valió la pena ahora eso me da bastante no sé si bastante pero me da me hace llenar ahora desperdicié la oportunidad de poder llenar más vidas y aquí hay algo fíjense pero sigo subiendo sin saber dónde voy yo supongo que lo otro me va a llevar a donde ya estaba y le pude pegar necesito una silla en serio porque silla porque con eso voy a guardar donde estoy metido y eso también muchas trampas y arriba hay un gusano aquí hay un gusano que hay un gusano ahora podré sacarlo de ahí hay un gusano no la voy a dar ¿cómo pasa eso? ¿es un error del juego? un puto puto error no puedo estar así bueno grave problema necesito pegarle porque de lo contrario me va a matar en serio cuidado mucho cuidado con lo que haces ahí tengo miedo avanza avanza un poco más de lo que no debo avanzar por decirlo así y me mata y sigo teniendo solamente una vida me da miedo porque oh no no están locos están fucking mente locos no 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 miren miren donde estoy a ver donde me llevaría no me llevaría la silla del principio y eso no es conveniente la verdad si me puedo alimentar de estas pipas si que me peguen la salvé bueno la salvé en serio perfecto un poco más de vida por momentos me pasa en este juego que se frisea o sea se para y como que después vuelve a funcionar bien pero wow no puedo perder vida entonces es o bajo o su uno de los estoy volviéndome a donde estaba sin saber o sea obviamente que voy a que va a pasar lo voy a ver porque tal vez no no se hace abajo tal vez solamente se hace arriba porque aquí ya llegué al piso más abajo ahora estos tipos claro van a revivir ahora me conviene pero se fue hacia arriba ni siquiera se fue y lo pago ok entonces ya teniendo más vida puedo tomar esa decisión de seguir subiendo la verdad porque pareciera que solamente esto va a ir hacia arriba no hacia abajo ahora ya he matado gran parte de los mobs que había por lo menos pero cuando estaba arriba delante estaba que me moría que prácticamente muero casi aquí ya no hay nada y aquí fue donde yo llegué y dije ni cagada solamente le puedo hacer daño cuando ella está es el único momento en que puedo hacerle daño cuando salgo o sea cuando ella ataca mejor dicho no salgo y aquí hay algo ahora de nuevo se pegó no sé qué mierda le está pasando a este juego está pegando wow 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 en serio casi muero si no tomo esa decisión me mata entonces acá hay algo y no sé qué es prácticamente como una especie de algo como una especie de araña pero no puedo hacer nada ok acá hay una silla fíjense no es muy bueno y prácticamente yo creo que ya llegamos al jefe ah no volvimos donde estábamos ok volvimos donde estábamos ok esa silla si me da permiso se sigue pegando esta mierda ¿por qué chucha se sigue pegando wow me voy a seguir subiendo porque la verdad que ya encontramos la silla estamos un poco más relajados eso me da un poquito más de libertad en tema del juego ahora fíjense una cosa pareciera que ya no hay donde subir veamos veamos a lo mejor tal vez si hay no estoy hablando de un tema y todo el rato se congela el ok esta es esta es la fase donde llegamos y decimos peleamos con que mierda pasa what the fuck what the fuck what the fuck les voy a hablar se me ocurrió pegarle con la hueá de poder mágico así que tenemos veamos no sé por qué me me suena como a jefe pero pareciera que no los colores intensos son fuertes la verdad son bastante fuertes para mis ojillos ya perfecto agarramos uno de ellos este es el primero que sacamos son tres y pareciera que no nos vamos a enfrentar a nada pareciera que eso fue todo o sea no ya no hay más de ello ahora fíjense aquí tenemos otros fragmentos pero nos queda igual aquí un pedazo y otro pedazo aquí que no hemos ido hasta el momento y no sabemos cómo llegar son tres fragmentos yo creo que eso es todo la verdad voy a tener que bajar la creo que es la única forma ahora llegar a ver qué es lo que pasa no no hay otra ciencia esto entonces por acá vuelvo y vamos a volver por acá ya salieron los monstruos de nuevo y es raro porque eso ni siquiera peleó contra mí o sea fue como blow dpx salieron los espíritus y ahí quedó primera vez que me pasa eso con uno de los monstruos ahora algún cambio tuvo que haber tenido en la ciudad porque no creo que no haya tenido ningún cambio al revés yo creo que sí tuvo algún cambio en la ciudad vamos a ver pero tengo una parte de abajo que tampoco he visto así que quiero verla ¿no? no sé si puedo llegar o sea debería poder llegar estoy aquí imagínense arriba y ya hacia el otro lado no hay nada no entonces la única forma de volver es hacia hacia arriba la verdad porque fíjense aquí aquí tampoco es que se puede hacer la parte más fácil que es la parte que ya tenemos descubierto yo bajé y ya está lo bajé lo más posible y lo más posible lo más posible y nada ahora el primer encuentro con esta especie como de alma por eso es bastante extraño eso va hacia arriba y se nos lleva hasta acá hasta el altar me va a enfrentar así como siempre me enfrento le voy a pagar mejor provecho a los que lo vean no me va a enfrentar de la forma fijémonos aquí por lo menos estamos bajando creo que un poco más no hay nada que hacer eso sería todo lo que hay aquí ahora más abajo hay algo más por lo que vi y para allá no hay nada porque habría ese pedazo de algo ahí wow me caí 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 había algo más allá arriba la calle completamente y esto fue lo que yo quería ver pero claro me faltó ver algo allá voy a bajar eso fue ok diligentemente le pegué me pegó estúpido serio voy a investigar aquí qué onda esto perdí más de lo que gané es la palabra que voy a utilizar entonces ahora con eso abrir la posibilidad de bajar de unir los pasajes antes no se podía ahora ya se puede pero claro me enfrenté a un gran reto lo que lo que la ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron eso? ¿Me pegó? ¿Y se fue? ¿Qué onda, güey? ¿Por qué me pegaría Easy Tía solamente? ¿Qué sentido tiene eso? No sé... Pues pareciera que eso es lo que podemos hacer aquí y no hay más, o sea que vamos a tener que subir. Ya estoy con el tiempo así que... Probablemente voy a dejar esto hasta acá. Tengo que dejar esto hasta aquí porque ya no nos vamos a pasar del tiempo estimado más o menos que tenemos después. Quiero volver a la estación es lo único que quiero. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible. O sea, esto nos debería llevar a esta parte de acá. Que fue la parte que yo no... no di todo, ¿ok? Esta parte no la di. Así que esto es lo último que vamos a hacer, chicos. Están estos atrapados aquí y es lo único que hay. No hay más. No hay nada, ¿eh? Estoy actualizando Windows 10. La verdad tengo un poco de miedo porque... Ojalá que... Oh, cagué. No nos afecte en nada, no sé. Así que es eso, chicos. Ya saben. Suscríbanse, denle like, comenten por el video. Compartan clic en el canal y apretan la campana arriba. Cuídense. Lo mismo que se reúnen. ¿Dónde estás? Sí.